Amigos, aquí reportándose Don Barra con todos los poderes y también la señorita Caro, que aquí los va a demostrar la receta de las jaibas que los hizo. La señorita Caro me hizo jaiba, vamos a ver, señorita Caro, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, pues llegó el momento, ¿verdad? De disfrutar el delicioso caldo de jaiba. Pues esto está riquísimo. Delicioso, qué rico huele. Nosotros vamos a servirle a Don Barra. Gracias, muy amable, señorita Caro. Me agradezco de corazón por lo que me está sirviendo, jaibitas. Miren. No sé si va a comerse la Jalín usted. Miren, aquí está. ¿No le gusta a usted? Se lo ponemos ahí también. Póngamelo. No le lo voy a gustar, se lo veo a usted. Esa sopa se ve que está poderosa, como decimos. Con todos los poderes, ahí están los poderes. Para andar más en movimiento. Mira, lo que está caro. Como se alimenta, señorita Caro. Sí, pues claro. Le va a poner más hermosa de lo que está. Gracias, gracias. Bien, no sé si así está bien. Así está bien, señorita Caro. Está bien así. Se lo vamos a poner aquí. Este es el suyo. Gracias, señorita Caro. Le agradezco por eso. Ahí está la cucharita. Sí, claro que así. Ahí está la cucharita, amigos. Miren cómo quedó las aibitas. Estos son los sagrados alimentos que fuimos a agarrar allá. A la Barra de Santiago. Y mira, ahí está preparando también el platito de señorita Caro. Que sabroso. Sí, sí. Vaya, imagina. El que no se mueve, no se muere de hambre, pero el que pasa acostado o sentado, no le llega nada la casa y pues nosotros como pasamos solo un movimiento mire como es el caracol vamos a ver qué sabor tiene sopa de caracol bueno es sopa de caracol yo creo que después de este caldito una gran dormida me voy a dar de la boca sí, claro que sí está espesa la sopita yo creo que le faltó más sopita ahí a usted, ¿verdad? no, está bien así sí, porque se le ve muy poquito sí, se me ve poquito qué más pues a Chepito no le gustan estas cosas no, si le ofrecimos los azules igual no le gustan dice que algo rarito para comer a Chepito porque ya le pregunté ya yo también le pregunté ni las ha probado le digo, ya tiene que probar quiero ver usted cómo se deleita con esa rica jaiba que cocinó este también es riquísimo vamos a probarlo el caldito delicioso, pero le hace falta limoncito la mamá si, está bien, echarle el limoncito este es lo que le da el sabor más rico del limon eso, cabal voy a quitar las semillitas está delicioso la mamá sí, claro, claro, yo sé si es que hasta aquí se llega a ver el gran aroma chilito por sí chilito también, mire amigos para que pique la jaiba pues sí, porque dicen que con chile pica dicen esto está bien delicioso y de postre tengo manguitos ay señorita caro y a dónde compro los manguitos y está caro por allá arriba por la escuelita porque fui allá arriba a traer los cuadernos de Chepito mmm, está bueno, está bueno ese es el costo qué rico este está delicioso deleítese con las jaibitas que están sabrosísimas un plato de esos aquí en El Salvador es carísimo mire, aquí me voy a sentar y usted se va a sentar en el otro banco sí, me voy a sentar en el otro banco mire cómo se ve ese caldo muy rico está quiero que se sienta quiero que se sienta en el banco ajá, bueno ajá, ajá sí, aquí mmm, qué rico usted sabe que es una princesa para mí provechito, provechito para los que almuerzan en este momento pues nosotros ahorita pues vamos a disfrutar los sagrados alimentos y pues sí es el caldito de jaibas que yo me preparé eso es lo bueno que Diosito a uno le pone las bendiciones y pues le pone digamos las jaibitas por lo menos sí, sí, mire esto es riquísimo sí, sabrosísimo cabal estas son las que atrapamos ayer allá en la barra sí mire pues está deliciosa y está caro eso riquísimo me gusta cuando le aplasta las tenazas que es bien rico se siente lo que tiene adentro estas de aquí sí, esas grandes tenazas con cuidado porque tiene unas espinas peligrosísimas que tiene en contra porque ayer me espinaron esas espinas que tienen en las manos y tienen en el carapacho estas así ¿cuáles eres los cibes? ya estuvo ya sí, yo lo chupé ya quedó el julón sí 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 bien es práctica usted para eso hoy está caro pues le están viendo a la cita caro que está en los sagrados alimentos como digo yo y se dice también ella sí y estos sagrados alimentos que Diosito le da a uno allá en Dionde porque nosotros no hemos seguido a agarrar estas cositas pero ya que nos ocurrió ayer y agarrarlas pues lo estamos aquí deleitando sabrosísimo sabrosísimo es porque yo ya he comido pero más antes pero diferente solo zancochadita y ya estuvo ay el caracol el caracolito mira jajajaja y como es para sacarlo hasta ver yo pensé que yo lo le iba a agarrar aquí pero no no a ver como voy a hacer ahora un tenedor con el cuchillo sale jajaja esa señorita caro ahí está gran caracol ya no me está gustando si quieres lo comiste no como se lo ve esa es gran vitamina ya está miedo medio ya no échale limón échale limón mira que rico queda con limón no ahí se lo voy a regalar uy se va a caer eso ya está caro es que me hice para atrás y como se mueve el trozo la silla es muy lisa igual una que viene en cara sucia que se movía para todos lados mira el caracol algo raro se ve no está bien es que los caracoles me gusta que te sonrientes yo creo que la sopa la está haciendo sonrías no yo así soy que pasó que pasó no me extraña que el caldo también le da otro color si si como que tiene sonrisa el caldo el caracol si el caracol y la jaiba está muy rico pues no pues aquí vamos a agarrar la cámara verdad saluditos y bendiciones regreso yo también yo probado con Don Barra ajá le vamos a hacer hoy Don Barra hoy jajajaja buenas tardes buenas tardes Srta Caro va a disfrutar al igual que yo verdad voy a disfrutar los sagrados alimentos sagrados alimentos agarrados por las manos de la señorita Caro y por mí que rico entre los dos agarramos esto si que delicioso entre los dos lo vamos a comer y lo vamos a disfrutar claro que si es todo Don Barra provechito tenemos aquí el limón también que le vamos a echar el limón, pero tiene que partirle porque yo le partí nomás un ladito, no corte los dos, es cierto así se corta, póngale el limoncito, le voy a echar el caracol también, mire el caracol que es lo que hizo ustedes, a usted si le gusta que yo nunca los he probado, hay ceviche de ese también, así como el coctel, que le dices? así como el coctel cabal, y esto se come aquí, mire, se le baña un poquito de sal, chiquito allí, es aquí, hizo un taco, así se hacen los tacos, está delicioso, no pues don Barra hizo un taco del caracol, es todo Barra, buen provecho, y vamos a estar un ratito, estamos delicando los sagrados alimentos que Diosito nos da del diario, y pues gracias, le agradecemos de corazón a Diosito y a los suscriptores allí que están reportando, gracias por esos juntos likes, y vamos a dar regla, en el nombre de Dios, ya nos falta poco, para los tres mil, gracias a Dios verdad, y gracias a los suscriptores y suscriptoras que nos apoyan, pues se les agradece de corazoncito, de que pues nos den el apoyo allí, los comentarios, los likes, todo todo, pues muchísimas gracias, gracias, y pues que podemos observar a don Barra, disfrutando, eso está delicioso don Barra, verdad? que no voy a dormir? si, eso estaba pensando yo también, pero con este calor que estamos sufriendo por acá en el Salvador, no se puede dormir? no, no se puede si, está bien, si, está delicioso, lo hice con mucho amor, y pues algo que uno cocina con aquel amor de que, o sea, no, eso queda delicioso, pero si uno lo hace así, por decirlo así, de mala gana, no, 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 eso pues obviamente no, no, no se puede, funciona, lo comió el caracol, ya? ahí dice, le va a andar haciendo cosquillitas en el estómago, ya se murió el pobre caracolito, ahí vamos a guardar el caracolito, como le dices? aquí tengo la manita de la jalín, ah, es la manita de la jalín, no vas a morder, no vas a morder la lomba, este de la jalín, estas manos son tujísimas, si, tiene que darle con una piedrita, el de la jaiba solo le quita la esquinita y, una vez le, yo como no sabía, le pongo el dientón, este, no, no lo pase, peligroso, lo quiebra, o con una piedrita, mira, aquí está lleno de carne, es lo que me gusta a mí, bien rico, delicioso, carosísimo, estas comidas así son saludables, mire, porque no lleva mucha grasa, que se diga, no, no, para nada, la gordita, y si, está bien gordita, señorita caro, ahí está el de Don Barro, ahí está el millo, miren amigos, miren que rico, aquí está la jalín, si no lo habían visto los amigos, la jalín, no, no lo vieron, ahí está bien gordito la jalín, ahí está bien rico este joven, ya me lo voy a deletar, mire, para los amigos que no pueden sacar la carne, de la, el, la jalín, de la mano, se le sacó así, despacito, despacito, miren que sacó el bocadito, miren, pura carne, fina, rico, rico almuerzo, no se esperaba esto, no, y como andaba bastante y atrapando, verdad, pero pues gracias a Dios nosotros agarramos también, en otra vez que vayamos, ya no vamos a ir allí, vamos a ir más adelante porque allí el problema que hubo es que bastante gente agarrando pero allá donde le digo yo, allá no se ve gente casi, si es que está bastante retirado por eso es, hay que pedalear hija, hay que pedalear, ah no pues hay que poner bien al 100 la bicicleta verdad y las canillas también de nosotros para que vayan con todos los poderes hay para la playa si, si que bien y el chile, no le tenía que faltar el chile allí, estos los chiles que yo cultivo si, si, ahí tengo los palos y sigo sembrando, si no pues claro, está bien, porque si se muere uno pues queda el otro eso es todo, si, es todo Don Barra, está peleando allí con la jaiba, ahí el dientón le va a meter ahí a la jaiba esta jaibita, ya no va a pelear conmigo, va a pelear con el sagrado oligán con el dientón va a pelear y Don Rica, ya tenía tiempo, desde una vez que allá andaba en el cementerio, si, y como uno para el cementerio va al estero arriba a ver si se quiere pasarnos para la barra y ese día me iba a pasar va, pero como estaba seco, ya no me quise pasar y un muchacho estaba allí, me dice, mira me dice, la jaiba te la quiere llevar vos, me dice, pero si era la jaiba, no me estás chiquitilla, ves así chula si, hay uno más grande, y le digo, pero se me va a morir, no hombre, me dice, está mudada, mire, bien aguadita si, se murió, no, pues si, me la comí pues, ah, pues se la comió, mire, la dice tomatadita, no hombre, dos veces le comí si, dos veces, comió con la misma jaiba, me comí el carapacho, si, si era el carapacho, no, casi no trae nada no, el carapacho me lo comí yo, todo, ah, si, como estaba mudada, ajá, si, si, ya me comí esto, si, esto era pura cáscara, ves si, es que, si, como está mudada, está bien tierno, como recién nacido no, pues mira pues, es rico, este animal es grande, este animal que me mordió, yo le dije no me vas a morder, jaibita, claro, claro si no yo nada más con miedo pero pues les perdí el miedo y si atrapé también le ayude a atrapar algunas si tienen bastante fuerza vamos a ver el ajaliche agarré cuando iba para abajo así está caliente y qué rico huele y tiene bastante gordurita qué rico y bueno que está disfrutando verdad yo igual voy a disfrutar sus sagrados alimentos también en compañía de tomar recortó todos los poderes y bendiciones estamos dedicando los ricos sagrados alimentos que dios les bendiga y soy don barra con todos los poderes